Para Rancho, Rancho la coquelita Hermanos Carreño, fuertes los aplausos muchachos, suerte Oye de las bestias de reparo, que son difíciles verlos Alborito, viene la más que chulada, con delegacia y otra baja Chimio amigo, Carlos de Carreño, Carlos de Huila, Juan de Guerrero Ahí está, damas y caballeros, Alborito, que chulada Y a la otra baja, la patrulla, Roy, que chulada Vamos a verlo, ya lo pegamos amigos Ahí está, con su mesa, el borito, a continuación Vamos a verlo, vamos a verlo, aguas, aguas, de ese lado, aguas Señoras y señores, cuando te decidas, mi hijo Que te casco en los cielos, dice no No pasa nada, no pasa nada Así van a estar los cielos Todo está listo, y en el mismo cielo Y en el contorno está viendo, señoras y señores Llega de los cielos, chulitos, rogados, de rango Oye, allos, de rango, puertas Ahí está la salida, veanlo A ver, déjame de ese lado, se va a lazar, quítaselo, quítaselo Aguas, de ese lado, aguas, aguas, aguas ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Ahora, médico! ¡Rapidito! ¡Ahora, médico! ¡Se está preparado, Ramita! ¡Primer, desacidado, muchacho! ¡Allá va a ser que la Ramita! ¡Suscríbete a los colegios! ¡Oro no está listo! ¡Ay, cuando no me gusta! ¡Ay, cuando no me gusta! ¡Ay, cuando no me gusta! ¡Suscríbete a los colegios! ¡Vuelve a ser que la Ramita! ¡Vuelve a ser que la Ramita! ¡Vuelve a ser que la Ramita! ¡Atento a la salida! ¡Se viene! ¡Se viene la salida, muchachos! ¡Atento, atento! ¡No pierda de vista la salida! ¡En el cascone de mil demonios! ¡Donde las piernas tiemblan! ¡Los gorgontos se resecan! ¡Vuelve a estar la salida! ¡Míralo! ¡Sin duda, papi, sin duda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡La! ¡No! ¡Míralo! ¡A míramos! ¡Vamos! 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 Se va a bajar, se va a traer un aplauso ¡Vengan el aplauso, muchachos! ¡Cuérrenme! ¡No te vaya cigarrillos!